El Partido Popular Provincial celebró el miércoles por la tarde una junta directiva extraordinaria para aprobar la elección de Miguel Barrachina como nuevo secretario general. El Segurvino, actualmente coordinador junto con Luis Martínez, ocupará el puesto que dejó vacante Isabel Bonic la semana pasada, justo antes de ser elegida número 2 del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El presidente del Partido Popular de Castellón, Javier Moliner, aprovechó la reunión para recordar al centenar de alcaldes, concejales y otros cargos que se reunieron en la sede del Camila Plana el trabajo que deben emprender para revertir los resultados de las pasadas elecciones europeas en mayo de 2015, cuando se celebrarán los comicios municipales. Por lo pronto, los populares ya han comenzado una ronda de reuniones comarcales con afiliados y simpatizantes para recoger las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía. El objetivo es asumir aquellas propuestas que hagan los vecinos de los municipios y las bases del partido e incorporarlas tanto a la acción como al programa del Partido Popular de Castellón cara al futuro. Está previsto que en cada reunión de la llamada ruta de proximidad del Partido Popular de Castellón, tanto Moliner como el inminente secretario general provincial asistan para presidirlo. Junto a ellos también acudirá Luis Martínez como coordinador de organización.